No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Nos reunimos con el director del hospital, con Leo, y nos hemos ofrecido para hacer de puentes entre la comunidad y las necesidades del hospital, y entonces así, como siempre, esto que me encanta, que es un proyecto que nos une y nos involucra a todos. Así como hicimos Emaús entre todos, la limpieza de la ciudad, las 100 casitas que se construyeron, esas cosas así que me encantan, un fardo para mi hermano, que todos colaboramos. Bueno, acá es la misma historia, ¿no? Entonces fuimos, hablamos, y entonces le pareció muy bien, y nos dio una lista, un listado de medicamentos, de pediatría, y ahora que después te lo va a contar bien Mabel, y también un número de cuentas, porque eso era interesante, como no tenemos personalidad jurídica, no podemos recibir plata, ni transferencias, ni nada, y entonces un número de cuentas, que es del hospital, para la gente que quiere hacer en efectivo, no llevar el remedio. En algún momento, por ahí, cuando surge lo de la campaña, se hablaba de la medicación, ¿no? Y está bueno aclarar esto, que es mejor a través de las cuentas, ¿no? Las dos cosas, no es que sea mejor, porque hay gente que tiene remedio en su casa, lo tiene abierto y lo puede llevar, se puede usar, o puede ir a la farmacia, porque son medicamentos sin receta, o sea, que puede ir a comprarlo, y lo acerca a la farmacia del hospital, o transfiere, transfiere plata, porque el hospital da compras específicas en las droguerías, por ejemplo, medicamentos que sean oncológicos, o de salud mental, o algo tan específico, que entonces le viene barro a tener la plata. Entonces, por eso, y entonces ayer Leo, el director, nos dio un número de cuenta, que ahora te lo vamos a dar a vos, que uno puede transferir ahí. Y nos pasaron una lista, son todos remedios de venta libre, algunos pediátricos y otros para adultos, y también algunos materiales descartables que requiere el hospital. Estos son medicamentos básicos, que es importante, que no es que el hospital no tenga, o que el hospital no pueda comprarlos, sino que son medicamentos que siempre tiene que tener en stock, porque se utilizan mucho. Los pediátricos, paracetamol, ibuprofeno, dipirona, hierro y vitaminas. Para adultos, también ibuprofeno, ketorolax, omeprazol, diclofenac, sulfato ferroso, esto principalmente para embarazadas, y amoxicilina, que más allá de que no es de venta libre, por ahí también hay familias que quizás lo tengan y lo puedan llevar. Descartables en general, como sondas, catéteres, gases, guantes, cintas adhesivas. Y bueno, te quiero aclarar que hay que entregarlos en la farmacia del hospital, que queda por la entrada por Elflein, en el segundo subsuelo. Puede ser de lunes a viernes, por la mañana de 8.30 a 13 horas, o de 14 a 18 horas.